Y bien amigos, ahora vamos a platicar con el maestro Emilio de Higartúa y Monteverde, el exponente en este quinto MUNARGI sobre el tema los derechos del desarrollo nuclear. Así es. Bueno, les agradezco, Ileana, Gabriel. Qué gusto saludarte. Es un profe. Para mí, bueno, estar aquí en este evento que ya desde hace varios años organiza el Colegio ARGI y que, bueno, nosotros como parte de la Universidad del Valle de México nos da mucho gusto que nos inviten a participar. Bueno, y además siendo maestro de esta institución desde hace mucho tiempo, pues la oportunidad de participar en este evento que es un simulacro de la Organización de las Naciones Unidas que permite a los estudiantes de este colegio y de otros que son invitados, pues hacer un ejercicio de democracia, de participación en una asamblea general. Y a mí me han invitado a que hoy precisamente ante la asamblea general hable sobre lo que se llama el derecho del uso de la energía nuclear. que tiene que ver con todo esto que, bueno, significa el uso de la energía nuclear que en sentido estricto hoy se propicia que sea para fines pacíficos, pero desgraciadamente sabemos que no todos los países del planeta lo hacen de esa manera. Tenemos hoy las controversias que existen con Irán, con Corea del Norte. Y también, bueno, el uso de la energía nuclear tiene algunos otros problemas porque sabemos que hay el tema de las radiaciones, de los desechos nucleares. Entonces la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional de la Energía Atómica, ha ido regulando el uso de estos elementos nucleares para evitar que tengan efectos nocivos para la salud de las personas, pero además como un vigilante permanente de que el uso de las mismas no sea para fines destructivos, sino para fines pacíficos. Y el hecho de que los chavos participen de manera activa con este tipo de temas que ya son más profundos, Emilio. Es un ejercicio muy interesante porque además de que lo hacen en idioma inglés, en la generalidad de los casos, algunas mesas en español, pues es un insertarse a lo que es el mundo real, que es algo que el sistema educativo tiene que hacer y que el Colegio de Argídes, pues su creación ha propiciado este tema de tener talleres, de tener participaciones que hagan que lo que se aprende en las aulas tenga que ver con lo que exige la realidad. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.